¿Qué tal amigos? Les saluda César Pérez, el Capi, para invitarlos a un Super Control Remoto este sábado de 12 a 12 de la tarde, aquí con mis amigos de Consumer Auto Center y mi amigo Pancho Francisco. Hola a todos mis amigos latinos, soy Pancho Francisco de Consumer Auto Center. Venga este fin de semana y todos los precios van a estar rebajados. Mil dólares para su down payment y todos son aprobados. Así es, así que está de fiesta, aquí es de inauguración con mis amigos de Consumer Auto Center 2525 Kids Key Lane. Los esperamos 12 a 2. ¡En Rino! ¡Gracias!